Enrique Galindo Ceballos, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se mantiene firme la denuncia penal interpuesta contra la pasada administración por diversas anomalías en la instalación de alumbrado público. Sí hay denuncia penal federal por el tema de alumbrado público, porque se adquirieron con recursos federales y va en curso, está en la Fiscalía General de la República. Sí hay varias personas involucradas. ¿Dependientes de varias o solo...? Esta acción, curiosamente, no la llevó a alumbrado público, la llevó el área de obras del Ayuntamiento de la Administración pasada. Son ellos, no entiendo la razón, pero las licitaciones, las adquisiciones y el programa lo llevó el área de obras. Por otro lado, señaló que recibieron una ciudad medianamente alumbrada. Sin embargo, la actual administración optó por el programa de alumbrado táctico. ¿Esto qué quiere decir? Lugares donde verdaderamente no haya iluminación o donde hay, por falta de una iluminación adecuada, hay pandillerismo, o hay distribución de droga, o hay inseguridad, nos hemos dedicado a hacer iluminación táctica. En otro tema, puntualizó que para la Feria Nacional Potosino, ofrecieron al gobierno del Estado mejorar el perímetro de las instalaciones de la máxima fiesta de los potosinos. Yo le ofrecí iluminar alrededor de la FENAPO, que se vuelva un entorno seguro para las llegadas y las salidas, y estamos también ahí en nuestra área de imagen urbana, está limpiando grafitis, está, digamos, embelleciendo el perímetro de la FENAPO. Con edición de Luis Sustaita, Fernando Perquia.